¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un nuevo juego de Android gratuito que se llama Tales of Gaia. Vamos a ver de qué va. Me voy a crear primero el personaje. A ver, el humano era ese. Este es un titán. ¡Dios mío cómo pega el titán! Esto es un enano. Bueno, pero vamos a ver más el titán. Vamos a hacer una primera. Toma de contacto. Multiclass. ¿Tiene esta o esta clase? Va un error. Con golpe. No me parece que este va mejor, ¿verdad? Vamos a ver un ex. Así me pide el nombre. Ah mira, el tipo de pelo. ¡Eh! ¡Punk! Ahí tiene una buena diversidad. Aquí va el nombre, me imagino. Este, una diversidad así. ¡Punk me gusta! Vamos a ver de qué va el juego. Eh, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete si no lo estás y comenta si lo tienes, si no lo tienes. Es gratuito y debajo de este vídeo tienes el link para que lo descargues. A ver. Lo único que estoy viendo que está en inglés. Bueno, no está mal. Vamos a dar un skip. Me da igual eso. Y vamos a empezar a jugarlo. A ver. Déjame configurar un momento cómo va esto. Vale. Viene configurado que se pueda mover un poco con esto. Talk to the Magic Academy. A ver. Se va a hablar con el mago. Bueno, el mago. Y dice algo ahí que, bueno, no lo voy a leer. Me paso de eso. Hablo inglés, pero paso. Vamos a skipear. Me da igual. Quiero ver de qué va el juego. Primeras peleas. Vale. Esto me imagino que se van desbloqueando. Vean qué pasa. Bueno, es el típico juego de rom. Bastante bien. Oye, los gráficos están muy buenos. Muy buenos. Si te gusta y lo estás jugando, quieres que lo juegue contigo, pues me dices. Vamos a hablar ahora con el tío este. Hola. ¿Qué quiere decirme? Dímelo a mi cara. Desgraciado. Que si no sé qué. Que si patatín. Que si patatán. Creo que me ha pasado la primera prueba. ¿Qué? Hay que pelear contra ese bicharraco. Bueno, vamos a equipar esta arma. Madre de Dios. Unlock Function. ¿Esto es gente? ¿Qué hay que hacer aquí? Es por no leer. Por no leer. Vale, aquí. A ver. Ah, aquí hay unos cofres. Vamos a investigar. Es que no me gusta leer los juegos y si después no me gusta, pues no. Me decepciona un poco. Usar item. Vale. Vamos a ver este cofre que tiene. La verdad que está bastante bien de gráficos. Para móvil está bastante bien. Vale. Vamos a usar los items. Y... Me imagino que hay que pelear con alguien o algo. Auto. A ver qué hace el auto. Esta chica o chico está corriendo. ¿Qué hay que hacer? Full view. Screen. Auto. Vale. Beneficios. Check-in. Y me da aquí. Hasta para donde le da la gana. Vamos. Montfit. Comida para la montura. Sé que hay monturas. Oye. Puede ser interesante el juego, ¿eh? Puede ser interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? No sé. Vale. Puede ser interesante. Clean. Vale. Me da un dinerillo. Y no sé qué. Es por no leer. Me salen esas cosas. A ver. Unlock. Open getting the first divinium chart. Observe the divinium chart 01. Este. Observar. Ah, vale. Observado. Talk to Darker. Dayker. Dayker. Vamos. Hablamos con él. Y no sé qué. Y no sé qué más. Vamos a tratar de leerlo un poco. Oye. Si te gusta. Y lo estás jugando. Ya te digo. Estoy empezando. Uh. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me dijo que yo era grande? A ver. Tú. Él me dijo que tenía un pelo. Pong. Raro. ¿Cierto? Me falta que me desbloquee las otras cositas. Como sabes. Lo estoy jugando. En un. Un. ¿Cómo se llama? Emul. Que es un. Emulador. De andre. Emulador. Emulador. Me pega fuerte este bicho. Ah. Ahora toca el jefe. Falta configurar estas de aquí y ya. No, mal desgraciado. Ok. A ver. Pero no estoy pegando. No estoy pegando. Parece que no. Ah, vale. Hemos pasado. No estoy pegando. No estoy pegando. Se han ido. Se han ido. Hay seis más. Eh. Esos cositos brillantes que ven ahí. A ver auto. ¿Qué hace? ¿A hablar con él o no? Doctor. Aquí. Vale. Está bien. Ah. Si te pierdes. Pues ya ves que yo me he perdido. Sin leer. O estar en inglés. Y puedes darle allí. Y te lleva. A tu misión. O sea que no está mal. Find the magic potion. Consigue la poción mágica. Eh. El. El. El cofre del tesoro. De Dacar. De Dacar. Dacar. Find the magic potion. From Dacar's chest. Ya la he tomado. Y ahora me va a ver si la lleva. Mira que aquí está tu presión. Thank you hero. Ok. Ask whether. Bueno. Uy. Estoy un poco descalzo creo. A ver. Completa la quest. Try to find some clues. From Dragon Corps. Ok. Vamos a ver si conseguimos. Ok. Parece que hemos conseguido algo. Anabella se lo vamos a llevar. Bueno. Es un poco de misiones. De este juego hay muchos. Basta con que te quedes con uno que te guste. A ver. A ver. No aquí a esto. Bueno. Faltan muchas cosas. ¿Alguien pelea por ahí? A ver. A este. Vale. Habla con él. Está hablando. ¿No? No. Vale. Completa quest. Y. Bueno. Aquí tienes las quest. Esto no sé qué es. Team up. Ah. Para el equipo. Vale. Vale. Me gustaría llevarme un pajarrasco o algo. Un caballo. Ah. Pajarrasco. Eh. Dice darle de comer. Podemos mover la cámara. Esto. Está bien. Ahora lo montamos en él. Y nos vamos. ¿No? ¿Lo montamos? Bien. Montado. Capítulo 1. Retorna para Stingard. Retorna para Stingard. O algo así. A ver. Mira. No. Está bien. Para un dispositivo móvil. Aunque lo estoy jugando en PC. Pero para un dispositivo móvil. Está bastante bien. Los gráficos. Este tipo de juego. Hay varios. Como he dicho. Pero bueno. Si te gusta este. O que te guste. Pues juégalo. Si quieres jugar este conmigo. Pues mira. Siéntate bienvenido. Ok. Tratar a comprar. Yo lo quiero comprar. Esto me imagino que es. Ah. Mira. Bienvenida. Y. Login. Vale. Los dineros. Vamos a seguir viendo lo que volaba. Ah. Ya llegué. He llegado como una ciudad. Se parece un poco a lo que es la mecánica de Lineage. Y todo eso. Vamos a skip. Ay. No quiero marearos con lo que dice. Y leerlo. No paso. Ahora. Ahora no tengo ánimo de hacerlo. Vale. Vamos a conseguir este. Complete Quest. Vale. Learn about the portal from Ford. Me voy a enseñar algo del portal. La academia de magia. Ya dos veces. No hace falta que pase el tiempo. Venga. Vamos. Enséñame ahí lo que me tengas que enseñar. Aquí estoy yo. Amazing. A ver. Si le digo esto. Let me cast spell. Bless your followers. Es que va un poco rápido. Pero bueno. Da igual. Ok. Well done. Go find skill. Vamos a conseguir una skill. Skill. Debe estar aquí. No voy a pelear contra estos. Son muchos. Vale. Beneficio. ¿Sabes qué me dan? Checking. Otra vez. Insuficiente. Vale. No pasa nada. Hey. Un caballito. Yo quiero este caballito. A ver. Train stay. Ah. Para practicar. Va. Vale. Luego me desbloquearé. Ok. Que por cierto. Me gustaría poner. A ver. Espera. Salar. Ok. Ahora. Voy a poner aquí. El de. Que sea. El de espacio para pelear. ¿Qué te parece? ¿Verdad? ¿Ves? Algo así. Ah. Mira. Y aquí tengo más. No. Este para el. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. No quiero que esté automático. Quiero poner yo. Vale. Quiero hacer el mapa. Bueno. Vamos a. Say goodbye to skill. Adiós skill. Saludame a cualquiera que veas por ahí. Bonito caballo. Es que está chulo el juego. Por ahí está por llegar el Black Desert Mobile. Es un juegazo también. O sea. Para cuando. Pero ya sé que hay gente que lo está subiendo en coreano. Bueno. Y en inglés también. Pero no sé. Cuando lo liberan. Ahora Europa. Vamos a reportar otra vez. Y vamos a otra city. Vamos a la puerta de otra ciudad. Yomino. Se llama este tío. Vale. Aquí hablan la gente un poco en griego creo. Nos vamos con el pajarito. Vamos. Llévame. Bueno. Él va solito. Ah. Por lo que veo. Me imagino que puedes buscar un pájaro que vaya más rápido o algo. No tengo idea. No veo nadie volando. Quizás porque es el que está empezando ahora. No sé ni siquiera cuánto tiempo tiene el juego. Esa es verdad que no. No lo sé. Pero está bonito. Están bonitos los gráficos. ¿Ah? Para un móvil. Oh. Yo me recuerdo cuando yo jugaba a LineHech en el ordenador. Esto era un sueño para mí. Esto era. Uf. Hemos entrado a una zona. A un área hostil. Imagino que este me lanza por aquí y me pongo a pelear con ello. No lo sé. Me voy a dejar otra parte del mapa. Ok. ¿Quién hablo? ¿Condominio otra vez? ¿No? Ah, sí. Me he traído para acá. Vamos a hablar. How to teach dominos about it. Vamos a enseñarles sobre eso. Usa el portal. Vamos al portal. Estamos aquí. Llévate las buenas noticias a la otra puerta de la ciudad. Hay buenas noticias. Sí, no sé qué. Compate aquí, compate down. Vale. Talk to Evanoff. Vamos a hablar con Evanoff. Evanoff me dice que no sé qué. Que no sé qué más. Uy, este vicio se ve grande. ¿Cómo me mandas a él? Es gigante. Parece que puedo. Parece que puedo. Oh, pude. Bueno, mira. Amigo, he podido. ¿Qué quieres que te diga? Top skill. Top skill. Vamos a hacer el skill. Y quick upgrade. Tap to continue. Quick upgrade. 4. Shock. Al 3. ¿Ves? Qué rápido. Este del 1 pasa al 3. Bueno, mira. Parece que va bien. Vamos atrás. Lo que no sé es para qué es esto aquí. Este es el juego, creo. La marca, no sé. Talk to Evanoff. Oh, 5 soldados. Tengo que vencer ahora. Venga, securáticos. Bien dijo miedo. Bien dijo miedo. Toma. Bueno, que se ve este va peor. ¿Has visto que he podido? Ay, perdón. Ups. Vale. Evanoff, ¿qué tal la vida? Dame pasta. Tronco. Dame pasta. Bueno, de eso va el juego. Un poco parecido al que es el Lineage. Los gráficos están bastante bien. La ciudad está chula, chula, chula. Las misiones son bastante intuitivas. Está bastante bien. No es tan automático como lo es en Lineage. En Lineage está también bastante bien. Ya sabéis que he subido muchos vídeos de Lineage. Y bueno, yo pues sí te lo recomiendo. Sí te lo recomiendo. Si quieres jugar conmigo, pues bueno. Yo no le voy a dedicar mucho tiempo, pero sí voy a jugarlo. Y podríamos montar un clan o algo. Así que ya sabes. Si quieres jugar, pues me lo dices y ya. Skip. Ok, vamos. Llévame para donde quieras. Bueno, señores. Yo me voy a Autofpathfinding. Autofpathfinding. Ok. Yo me voy a despedir. Voy a seguir jugándolo un poco. Después le voy a dedicar un poquito de tiempo también en la tablet. Ahora está donde lo subo. Y si te gusta, pues bueno. Me dice y jugamos juntos. Dale like, coméntalo, compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si no lo estás. Por cierto. Besito. Cuídate. Voy a seguir avanzando un poquitito. Vale. Hasta la próxima. Chao. Oh, besos. Ha, ha, ha. Chao. 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 Chao.